y aquí te enseñamos a descubrir todos los secretos del maquillaje para que estés guapísima ah y si también quieres tener un melenón de impresión o los mejores tratamientos faciales y las últimas técnicas tanto de corte como de color pásate por aquí por cambio y corto así que ya sabes así te esperamos cambio y corto bilbao y y y y y y y